La historia de la Paz Y esa capacidad de ser amistosos tenía también esa particularidad de que fueron exterminados muy fácilmente por los españoles Ellos habitaron todo lo que es la zona del margen izquierdo de la costa del Paraná Desde el norte de la provincia de Entre Ríos hasta Victoria, desde la Paz a Victoria Y eran caracterizados por trabajar lo que es la arcilla, todo lo que tiene que ver con la decoración, su homorfa Es decir, hacían todas las asas y ollas con formas de loros, lobos de ríos, nutrias Y fueron extinguidos muy fácilmente en la provincia de Entre Ríos Esta zona de la Paz tenía un asentamiento de Chanatimbúes y obviamente después con la llegada de españoles fueron exterminados Y el pueblo fue creciendo porque gracias a una condición, una exciente natural muy importante que es el río Paraná con el arroyo Caballupuatiá Caballupuatiá es un vocablo guaranítico que significa caballo marcado, caballo blanco Y se asentó en las primeras poblaciones Después, hacendado de Santa Fe, comenzaron a comprar terrenos y ahí se forma el pueblo Y con el tiempo, en 1835, Pascual Echagüe funda la Villa La Paz el 13 de julio de 1835 Y así fue como La Paz fue surgiendo como un pueblo principalmente portuario La actividad portuaria fue la actividad más importante y así fue el progreso de nuestra ciudad Y por supuesto, La Paz siguió creciendo y llegaron muchas corrientes de inmigrantes Principalmente de españoles, italianos, sirios, libaneses Pero principalmente la corriente más grande fue de españoles Obviamente trajeron toda la cultura y la religión, las formas de trabajo Y la religión católica jugó un papel muy importante acá en la ciudad de La Paz Dado que el nombre, La Paz, refiere a uno de los santos de la religión católica El nombre inicial nuestro, nuestra ciudad, era Caballucuatea Aparecían los planos inicialmente Porque La Paz era muy importante dado que era un enlace militar, correo Entre Buenos Aires y Asunción de Paraguay Entonces, fue muy importante la fundación de ciudades como La Paz y como Concordia, por ejemplo Ambas ciudades, ambas cerca del río Uruguay y cerca del río Paraná Para marcar las fronteras Cuando Urquiza y Rosas comenzaron a fundar pueblos, el sentido a ese Que los españoles, los realistas, los brasileros No ingresen a la provincia de Entre Ríos a tomar parte del territorio nacional En esa época apenas se estaba formando lo que es el país, el sentimiento nacional Entonces comenzaron muchas formaciones de pueblos Principalmente de la costa del Paraná, como lo es Paraná, La Paz, Victoria Y la parte del río Uruguay, Concordia, Gualeguaychú y Consejo de Uruguay Obviamente que fuera, era la meca de lo que tiene que ver con la historia argentina Y acá un poco lo que representa esta sala es la religión católica Ejercía en esos tiempos una especie de estado Se anotaban los bautismos y se registraban los nombres de los pobladores No había registro civil, así que hubo muchas familias que perdieron su armo genealógico Porque obviamente la iglesia no permitía el acceso a ciertos datos Así que la iglesia fue muy importante en la ciudad de La Paz El nombre, incluso lleva un nombre de la religión católica La Virgen Nuestra Señora de La Paz Que el 24 de enero de todos los años se festeja, se conmemora Este día religioso muy importante para todos los pobladores Y La Paz fue creciendo económicamente Y en 1880 comienza el auge de importantísimo movimiento del puerto Y ahí también comienza lo que es la etapa del frigorífico De los puesteros en el puerto Entonces comienza el gobierno municipal a ver la necesidad De que los puesteros tengan un lugar Y ahí se funda, se crea el mercado Principalmente la gente y lo que iba y llevaba sus mercaderías Y podía venderlo al público También había estudios de abogados, de contadores, odontólogos Y en esa época, en 1880, comienza el auge de los comercios En la ciudad de La Paz Ahí surge la fábrica de licores Surge un montón, la fábrica de pastas, por ejemplo, en 1880, 1889 Y comienza el verdadero auge acá en la economía Y se empieza a sentar cada vez más las familias Y entonces el gobierno ve la necesidad también de ver otras bajadas Para el tema de buscar agua El agua potable en ese tiempo era poco accesible Los barcos dejaban mucha suciedad en el puerto Que era la única bajada directa que tenía la población Así que después se crea un lugar donde la gente pueda bajar Y sacar agua Y acá comienza un poco el tema de los vendedores de agua y demás Comienzan a surgir un montón de otros oficios En conjunto con los inmigrantes que también llegaban en esa época Así que en esa época La Paz tenía un verdadero esplendor Bueno, y esta es una sala que es muy cara Nuestros sentimientos como entrerrianos Esta sala refleja lo que eran las pulperías de la entrerrianía nuestra Donde se juntaban esos gauchos después de jornadas extensas de trabajo Donde surgían esas famosas peñas Y se armaban los chamamés y demás El chamamé que es un ritmo acompasado, la chamarrita Ritmo de Portugal Pero que mezclado con nuestra cultura, nuestra enterranía Fueron haciéndose ritmos propios Nuestro mayor exponente y el orgullo de ser nuestro Linares Cardoso Don Linares es un poeta, filósofo, escritor Que hizo conocida la chamarrita ese ritmo Que se escuchaba muy poco Lo hizo muy famoso Y es muy reconoció en el cancionario popular argentino Su canción de cuna costera se escucha en muchísimos países En muchos idiomas Y tenemos el privilegio de que él es paseño Así como les decía, esta sala representa nuestra entrerrianía Nuestra cultura, nuestro folclore Y La Paz tiene muchos eventos que tienen que ver con esta cultura Que nunca dejó de ser de campo Es nuestra, nuestras raíces, nuestros orígenes Los cuales nunca debemos renegar Y La Paz Y La Paz Y La Paz Y La Paz Y La Paz